Los estragos del invierno han generado severos daños en la parroquia Isla de Bejucal del Cantón Bava. La torrencial lluvia provocó el desbordamiento del estero Jagua de Comer, lo que causó inundaciones en tres recintos. Uno de los más golpeados es San José, donde el agua ingresó hasta las viviendas, entre ellas la de Laura Almeida, quien está desesperada por la pérdida de sus enseres. La verdad, todo el día le digo yo, lavando, le digo por ahí a ver si puedo sacar agua, le digo nada, le digo yo, porque el agua antes viene para arriba, le digo yo. A ella y sus vecinas no les queda más remedio que caminar en medio del agua para salir a hacer sus actividades. Algunas moradoras, como Josefa Franco, indicaron que han empezado a tener problemas dermatológicos y además han perdido gallinas y cerdos que ellos se dedican a comercializar. Por lo que hay mucha agua, mucha agua, hay que andar en agua, hay que andar, mirar las cosas, los animales, todos se están muriendo porque mucha agua hay. Los otros dos recintos perjudicados son la envidia 1 y 2. Aquí los moradores han improvisado puentes a través de cañas y madera para poder salir de la zona. Meternos al agua para poder cruzar y si nos vamos por allá, por el puente que está allá, también ese puente está inundado. En la carretera está pique, no podemos salir así nomás. Son aproximadamente 65 familias las afectadas en estos tres recintos del Cantón Bava. Son aproximadamente 65 familias las afectadas en estos tres recintos del Cantón Bava.